Esta martina me hizo lanzado, y otro vato de invasor, o pantillano. Bueno, ahí escuchábamos la cortina para recibir al amigo Nahuel Peralta de Coelidiomas. ¿Cómo está Nahuel? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, buen miércoles, Antonio. Buen miércoles. Buen miércoles a la historia de la audiencia. Buen mercoledí. Sí. Bueno, ¿vas a ir a votar el domingo? Estamos hablando de las elecciones. ¿Cómo? ¿Vas a ir a votar, sí? Claro que sí, no falta ninguna elección, así cumpliendo con el deber cívico. Bien, 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 bien. Acá no te vamos a preguntar a quién votás acá, pero ¿en Italia adherís a algún partido o no? No, no, realmente no. Digamos, las elecciones italianas, los partidos políticos italianos son difíciles de entender. Tiene que ver mucho también con, es muy parecido a nuestro entramado político, así que le vamos a dejar las cuestiones políticas italianas a los italianos. Bien, bien. A ver si puedo adivinar. A la mañana cuando te levantás, ¿pones primero el pie izquierdo o el derecho? Yo pongo el... me levanto con los dos pies. Te levantás con los dos pies, qué grande. Me levanto con los dos pies juntos. Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de Milán, de la hermosa ciudad de Milán. Exactamente. Milán, tenemos que hablar del norte de Italia, de la región Lombardía. Milán es reconocida a nivel internacional por ser capital de la moda y el diseño. Las grandes ferias de moda, las grandes ferias de diseño se realizan en Milán y también es un centro, es el centro financiero, uno de los centros financieros más importantes a nivel internacional, a nivel europeo. Más allá de que es una ciudad muy, muy antigua, estamos hablando aproximadamente del 500 a.C., aproximadamente, en el transcurso de su historia ha ido mutando, ha ido cambiando y encontramos una Milán donde podemos encontrar, por ejemplo, catedrales de estilo gótico, como es el Duomo de Milano, con esos penáculos gigantes, con esa altura impresionante y podemos encontrar también a una Milán mucho más moderna, con edificios modernísimos que de alguna forma van contrastando. Por ejemplo, son famosos en este momento las tres torres o el bosque vertical, que son torres que de alguna forma son un bosque vertical, como también se la llama, porque tienen esa cuestión ecológica y moderna que se busca en la actualidad. Mientras tanto, a nivel, digamos, a nivel mucho más artístico, también encontramos diferentes exposiciones, tanto en la Trienal de Milán como en el Palacio Real, o también como en la Pinacoteca de Ibrera. La Pinacoteca de Ibrera es un gran museo donde se encuentran principalmente pinturas, pinturas de grandes, grandes autores, no solamente italianos, sino también a nivel, digamos, internacional. Y también podemos encontrar como un punto de referencia histórico, cultural, el Castillo Forsesco. Los Esforzas era una familia que de alguna forma gobernaba esa zona, esta ciudad. Lo mismo pasaba, por ejemplo, con los Medici en Florencia, ¿no es cierto? A lo largo de los Esforzas eran la familia de Milán. ¿No eran parientes de Juan Sebastián Esforza el de Neubels? No, eso no. Puede ser a lo mejor algún antenato, algún antepasado, no lo sé, podría ser, ¿por qué no? ¿Qué significa Esforza? ¿Por qué no? Esforza, ¿qué significa? Fuerza, algo de Fuerza tiene que ver, ¿no? Forza, Forza Solo, sin la S. Forza Solo es Fuerza. Entonces, es una familia típica, típica, digamos, reconocida por todo lo que realiza, realiza en la ciudad de Milán. También otro de los puntos también comercial y artístico reconocidos de Milán es la Galería Victorio Manuele. La Galería está pegada a la Catedral de Milán, donde se van a encontrar, digamos, las mejores tiendas de las marcas más reconocidas, no solamente a nivel nacional y italiano, sino que a nivel internacional. Realmente, Milán es una ciudad bellísima para recorrer, bellísima para recorrer, tanto a nivel, puede ser en bicicleta, que es una ciudad amigable, puede ser también, digamos, ir a diferentes lugares a hacer compras. Es una ciudad que invita a hacer muchísimas cosas, más allá del arte, ¿no es cierto? Más allá del arte. Y también tenemos, obviamente no puede faltar, cuando hablamos de alguna ciudad italiana, algo de gastronomía italiana. Esta gastronomía italiana, milanesa principalmente, es, por ejemplo, uno de sus platos, platos típicos, es el risotto a la milanese. Este risotto a la milanese, obviamente cuando hablamos de risotto hablamos de una base de arroz, amarillo en este caso, porque tiene azafrán, y se sirve con un pedazo de carne, ¿no es cierto? Con oso buco, que sería. Y también las famosas milanesas, de alguna forma, tienen que ver con esto, ¿no es cierto? Con esos piletes empanados que se realizan también en esta zona, de ahí viene el nombre de las milanesas. Bien, 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 bien. Así que realmente una ciudad hermosa, hermosa por conocer, hermosa para poder recorrerla a través de fotografías, a través, digamos, de diferentes, de la forma que uno lo pueda conocer en este momento. Bien, y de ahí viene el bar Milano, que ya cerró, pero bueno, había un bar que se llamaba Milano. Sí, de completa, completa. Completa, completa, completa. Otra cosita para cerrar, una también de las obras reconocidas que a veces se pierde, que no nos acordamos, ¿no es cierto? Es la última cena. La última cena. Esa famosa obra, exactamente, se encuentra en un convento, en un convento en Milán. Así que también, cuando hablamos de Milán, hablamos de un montón de cosas, de un montón de recorridos artísticos, económicos, de moda, etc. Excelente. ¿Cómo se comunica la gente con CoeliDiomas, amigo Nahuel? Se pueden comunicar a través de las redes sociales, CoeliDiomas, Instagram o Facebook, a través de la página web www.coeliweb.com.ar o a través del WhatsApp al 341-283-2223. Dentro de prontito vamos a estar comenzando nuevos cursos iniciales Preparación B1. Muchas gracias por el contacto, Nahuel. Por favor, un abrazo grande y bueno, que tengan un buen domingo de elecciones el domingo. Buen domingo de elecciones para vos también. Un gran abrazo.